Se repite, descontrol en un recital. En este caso, recital de La Renga. Esto iba a ser en el estadio de Racing. Y de pronto, fanáticos de La Renga, que no tenían entradas, quisieron entrar y empezó el enfrentamiento con la policía. Allí estamos viendo cómo se enfrentaba un grupo de fanáticos. Tiraban botellas, tiraban piedras. Y alguien de seguridad, alguien de seguridad, no de la policía, le pega una trompada que lo deja de esta forma, tirado en el piso en una situación dramática, porque está ahora en terapia intensiva. Así es como lo agreden a este muchacho Jorge Rosando. El agresor de seguridad es Ezequiel Espíndola, de 33 años, que luego se presentó y quedó detenido. Detenido por lesiones graves. El golpe fue tremendo. Podría haber sido mortal. Fíjense cómo cae y golpea contra el pavimento. La cabeza golpea contra el pavimento. En estos momentos se está luchando por su vida. Jorge Rosando. Y claro, no se puede justificar nada. Ni el ataque de los fanáticos, donde se supone que dentro de esos fanáticos estaba este muchacho que luego es golpeado y queda en el suelo y ahora está en terapia intensiva, ni tampoco se puede justificar semejante golpe cuando ya la policía daba la sensación que había controlado la situación. Era injustificado. Para mí injustificado ese golpe. Pero bueno, pudimos hablar con el director del hospital Fiorito, allí donde está internado en estos momentos y luchando por su vida, Jorge Rosando. Ingresa con un traumatismo de cráneo, traumatismo facial, escoriaciones faciales con pérdida de pieza dentaria y escoriaciones a nivel torácico. Se le realiza inmediatamente tomografías computadas de cerebro y de tórax, donde en la tomografía de cerebro se evidencia una hemorragia subaranoidea moderada y pérdida de masa dentaria y algunas contusiones leves pulmonares. Todo sangrado a nivel cerebral es algo grave, entonces por eso, dada la circunstancia, fue pasado al servicio de terapia intensiva para un control mucho más específico con un neuromonitoreo en forma permanente. Por suerte evolucionó favorablemente. A las 6 de la tarde aproximadamente, 18 horas del día de ayer, se le hace un nuevo control de neuroimagen donde se evidencia una reabsorción del hematoma subaranoideo, motivo por el cual eso habla de una evolución favorable, sumado a que en ningún momento el paciente requirió ningún tipo de intervención, ya sea neuroquirúrgica o quirúrgica a nivel pulmonar. Sigue en terapia intensiva, por una cuestión de control, si bien está lúcido, está bastante orientado, requiere por lo menos 24 horas o más de terapia intensiva para ver simplemente cómo evoluciona. Bueno, muy bien. Yo quería, doctor Pablo Fernández Pereira, antes decir esto. Los recitales de la RENGA, no por culpa del conjunto de la RENGA, no tiene nada que ver ellos, pero los recitales siempre son conflictivos. No se puede hacer... En la Argentina prevención no existe, la palabra prevención no está, porque digo, ya sabés por dónde se van a venir estos muchachos que quieren entrar sin entradas, ya se sabe lo que hay que hacer, me imagino que hay un protocolo, pero finalmente termina en este desastre, y después vamos a hablar de algo más que ocurrió en el recital. Pero, ¿qué va a pasar con Ezequiel Espíndola, que es el agresor de 33 años? Va a quedar en libertad después de declarar, es muy probable. Porque las lesiones, como bien dijo el médico, no produjeron una intervención quirúrgica, una internación que está en terapia intensiva intermedia, en realidad, solamente los efectos de la observación, por un montón de circunstancias, por el hematoma subgural y demás, pero es muy probable que declare y quede en libertad. En la causa dice lesiones graves, por ahora. Sí, pero lesiones graves fue la tipificación por el formato y el primer paneo por parte de los médicos. Pero después cuando ingresó en hospital, vos viste que baja el nivel de gravedad. Habrá que ver, digamos, el Ministerio Público en este sentido hace que si el hombre se puso a derecho, se presentó, se puso a derecho, el abogado defensor va a decir, bueno, está derecho, certifica un domicilio, si tiene las garantías para irse a su casa, se va a su casa. ¿Por qué? Intentar escaparse no tuvo esa intención. No, 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 intentó escaparse y se presentó, con lo cual no gestionó la movida policial de ir a buscarlo, apresarlo y demás. Se presentó. Quedó aprendido hasta que le tomaron la declaración indagatoria con su abogado. Ahí mismo, Inboche, dice, bueno, ya está, presento las garantías necesarias, me voy y espero la evolución de la lesión del joven que cayó ahí. Ahí es donde va a estar el resultado final. Depende de lo que pase con esta persona que por ahora está en terapia. Yo interpreto que a estos señores hay que agravarles la trompada, hay que agravarse la. Sí, sí, sí. La cosa es la lesión grave. Exactamente. Un boxeador. Exactamente. Bueno, pasamos al otro tema, lo habíamos adelantado, porque también hubo otra situación grave dentro del recital, apuñalaron a una persona. Arranca con un pobo, termina con una disputa entre bandas y una chica denunció haber sido apuñalada en el medio de una pelea entre bandas, que le metieron un puntazo. Sí. Una chica de Villa de Mayo, dice, fue una riña de campo, fijate vos ahí atendida en principio. Sí, la gente que la está curando tapa, justamente no se puede ver a la chica que está herida. Ahí tenés la entrada, tenés, ¿ves? El retiro de puntos, o sea, la tuvieron que... La receta con el medicamento que le dieron en el hospital. A ver, vos decís, vamos a controlar, vamos a controlar 50, 60, 70 mil personas, es un tanto difícil. Lo primero que tenés que hacer es poner detectores metales. Lo segundo que tenés que hacer es no vender bebidas alcohólicas. Lo que pasa es que la toman afuera. Eso es prevención. Sí, pero la toman afuera y llegan todos borrachos, entonces es la misma historia. Y el que llega borracho no puede entrar. Pero tenés que palpar. Lamentablemente, lamentablemente esa situación de palpar en los últimos tiempos se ha retraído, ya no se lo puede tocar al sujeto. Entonces tenemos todo un tema. Entra a un recital con un arma blanca, con una púa, con un puñal. ¿Y el detector de metales? El detector de metales puede ser. ¿Se hacen los estadios de... De todo el mundo. De todo el mundo. Hay recitales de todo el mundo y eso como prevención va por todos lados. Gracias. Habló la... ¿Quién habló? La herida, obviamente. Muy bien. A ver qué dijo la víctima. Bueno, el show ahora ha comenzado tipo 10 de la noche y a los 20 minutos del comienzo del recital no podíamos respirar, sinceramente. Era un tumulto de gente. Y había dos personas adelante mío peleándose. No sé por qué se habrán peleado, pero se estaban empujando entre sí. Y la novia de uno de ellos intenta como dividir el asunto. No lo logra y... Nada, entre piña va, empujón va. El chico, el que estaba más violento, le hace un movimiento brusco y después se va. Cuando hace ese movimiento brusco, nada, yo suelo tocarme mis pertenencias, la riñonera y todo mi cuerpo. Y cuando me toco la parte del abdomen bajo, veo que tengo en la calza un agujero. Un agujero y después cuando me toco más arriba, ya tengo la mano con sangre y después cuando me veo, tengo un tajo profundo. La gente me ayudó a ir a la parte de la Cruz Roja, me levantaron, me asistieron, me desinfectaron y notaban que esto no era para que me lo peguen, sino para que me lo cosen. No hubo cacheo, no hubo control. ¿Qué pasó? Con respecto a eso, es algo que se pudo haber previsto. Porque la gente entraba muy rápido y no los controlaban adecuadamente. El chabón entró con una navaja. O sea, ¿cómo vas a entrar a un recital con una navaja? ¿Cómo no te van a controlar por todos lados? Por eso decía que esta gente entró con ese fin, con el fin de la actividad. ¿Cuántos puntos te dieron? Tengo tres puntos en el abdomen, estoy tomando una medicación cada ocho horas, me tuve que aplicar la antitetánica también. Este tipo de cosas pasan acá y pasan en todos lados, soy consciente de eso. Pero también soy consciente de cuando viajamos a otras provincias, hay mucha más seguridad, existen más cacheos. Tenés varias postas en donde pasás como cinco o seis veces hasta que llegás a la zona del recital. Y si eso hubiese pasado acá, hoy yo no tendría que estar dando una nota y contándoles que tengo tres puntos, que tengo medicación, que me da impotencia, bronca, que tengo miedo de volver a ir.